Oh, la gente del Guay. Dios, son pareja. Aiko, aiko. Bueno, a ver qué tareas hay por hacer. Por Dios, la fiesta banana, no. 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 ¿Por qué tiene que bailar este tío el gueto? Me da asco ahora ¿Por qué tiene que bailar el gueto? Prefiero bailar este tiktok antes que los de canis Por Dios ¿Por qué tiene que bailar este tío el gueto? ¿Por qué tiene que bailar este tío el gueto? ¿Por qué tiene que bailar este tío el gueto? ¿Por qué tiene que bailar este tío el gueto? ¿Por qué? Lo va a... Que siempre va a tener bloqueado el Fortnite Es muy positivo ¿Por qué tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Es solo lo de Piggy y si alguien se hace un problema. Si alguien está viendo el video, lo ocurre y la gente lo piensa normal. Por ejemplo, lo de Piggy y si alguien se hace un problema, persona se va a poner eso. Es el ejemplo. Como el 2 se ha impuesto. Es que George es un tonto. Es que murió por no hacer caso a los médicos. Estaba en esa OLI. Estaba a punto de morir. Quería que tiene que pinchar a los médicos. Una persona para que lo salviviera. Tiene que hacer algún tratamiento. Y George decía que no. Que podía ir solo. Curarse. Que al final murió. Es la razón por la que murió. Lo sabía. El 2 es el impostor. Le he visto matar a alguien. Me escondí. Y no me pudo ver. Mientras este estaba. Aunque eso a mí no me conviene. Pero es por el teado. Sí. Un saludo. Lo esperaba. Lo esperaba. Qué ruido. No. No puedes presenciar ese. Ese bloqueo. Que apel. No, 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 no. Sí, mejor, porque he visto como el 2 mataba al 9. Yo vi que el 2 mató al 9. O sea, me escondí y no me vio escondido. Ah, y encima me vayas el Gato, ¿no, cabrón? O sea, el número 2, obviamente. No, 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 no. El mío... Espera, un momento. Hemos pillado solo uno. ¿Qué pasa con el otro? El número 3. ¿Qué ha pasado con él? Se abandonó, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Puedo votar a un impostor? ¿Puedo votar a un impostor? Bueno, a veces, a veces son exiliables de pillar a los impostores. ¿Puede ser que se han negociado, güey? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, como por ahora los agentes no pueden Digo, joder, los impostores no pueden Eliminar a nadie ahora mismo Pues... Nada, no sé Lo siento, pero... Lo siento Me perdonas Ahora, ya abandono a una partida Ahora, fiesta, banano No me vas a pillar Si es que seas Ja, ja, ja Como no Pero por qué me... Pero por qué me han pillado Joder Ahora, lo peor es que alguien Que no es el que me mató Descubrió esto O sea... Es un maldito chivato O sea... Qué asco Ahora no puedo saber Quién Era el que me mató Ahora la gente se preocupa por mí Ja, 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 ja No, no... Es el... Este... El 7... Sí, es el 7 Porque... Bueno, el 6 estaba detrás Mío No, detrás del... Bueno, pero voy a votar al 7 O bueno, si es... A no ser que hayas votado a otro No te fíes de mí ¡Dios! Pues eso Entonces El 7 es impostor Y el 6 es el que ha descubierto Mi fragmento Y que me ha... Oh No me fío de las... Ah, ya Pero si el 2 no estaba metido en el ajo Bueno, le he dicho que el 7 Eh... Me imagino que es el impostor Porque, bueno 6 Estoy seguro que el 6 Vaya Cada uno un voto Menos uno que tiene dos Me imagino que el 7 Ah, ya está ¿Qué? ¿Qué? Vaya Si Pero Digo yo Podrías Habérmelo dicho Cuando me mataban Podría haber... Ah, no, espé También sería No confiar en nadie Ja, ja, ja Bueno A no ser que me hayas visto Siendo un fantasma Que no podría chivarme Voy a... Pues ya sabéis La próxima vez que me ve Que me veas muerto En el de... En el debate Pues Pues me puedes decir Quien es el impostor Y que, bueno Si eres el impostor o no No, bueno Es verdad La doctora Sloane Está la doctora Sloane Entonces me va a poner A la gente Jones A ver Las versiones de Jonesy Son pues La skin de Knob Que es El Jonesy original Jonesy de Bunker Jonesy Gordo Y... El agente Jones Oh vaya Estoy ballando con Javier Y no es puni Javier Es Javier Po 2011 Luis Ismael Cha 2006 Ehm... Um... Oh, ah bueno Hay una banana que no me ha pillado No, no, no Dios Fragmento encontrado Vale, bien No me van a involucrar en esto El 1, el 7 Y el 6 Votan por el 3, Dios Y el 4 también Todo el mundo vota 3 Yo voto a 3 Pero lo que faltaría es que se votara El 3 es el mismo No puede votarse a sí mismo Como mínimo Omitiría su voto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ya está Claro, el 3 ha omitido su voto Dice así Pues Nos Nos queda un impostor Tareas desactivadas Y ya está ¿Se da manera en contra? Pero, el tocayo de Sr. Barajas ha sido matado, lo ha descubierto en una 9. Madre mía, fue sale a todo el mundo a votar a la 9. El 6 dice que el 4 es impostor, ah vale, quien puede haber eliminado, vaya por dios, pobrecito 9, carece de argumentos porque le han estado haciendo bullying, mobbing, todos, pues... Eh, la sirena de policía aquí... Uy, dios... Bien, 1, 2, 3, 4, 5 votos, ya está. Pues un impostor... ¿Los hemos pillado? ¿Apertado los 2 a la primera? ¿Los hemos pillado a la primera? ¿Los les dejamos? ¿Los saben? ¿Los les dejamos? ¿Los les dejamos? ¿Los les dejamos? De la derecha... Los canales participantes de este vídeo, ya sabéis cuáles... Y bueno... Eh... Poco más que decir... Eso es todo... Oh, solo tú puedes evitar ese ánimo de pagos... Venga, adiós... Venga, adiós... ... ...